Bueno, estamos con Lautaro Gianetti. Pupi, gracias por recibirnos. ¿Cómo estás? No, de nada. Bien, bien. Contento, bueno, por el torneo que venimos haciendo. Y bueno, ahora ya pensando en lo que viene. Fete, parate, aprovechando para ponernos bien y arrancar la semana que viene con todo. ¿Qué balanza haces de estos últimos partidos? Digo, arrancaron muy bien el torneo. Quizás costó en el arranque, digo, pero después se dieron muy buenos resultados. Le ganaron a River, eran muy buenos triunfos de visitante. Y toca justo un tramo donde hubo algunos partidos que no pudieron ganar, más allá de que impusieron su juego. Sí, bueno, como bien decías vos, quizás el arranque del torneo no fue como esperábamos. Después empezamos a levantar. Y bueno, estos últimos tres partidos creo que hemos hecho mérito como para llevarnos los tres puntos en los tres partidos. Pero bueno, hay veces que la suerte no está de nuestro lado. Pero estamos muy contentos y muy conformes con el torneo que venimos haciendo. Digo, y se generó mucha polémica con el último partido por el planteo que hizo Boca. Más allá de lo que hizo el planteo del rival, me imagino que es un mérito de Vélez. Más allá de los planteos que hacen los equipos rivales, digo, meterlo en el arco rival a un equipo grande como Boca, ganar la cancha River, son todos méritos de este Vélez del gringo Heinze, ¿no? Sí, obviamente. Ya todos saben a lo que nosotros jugamos. Saben que salimos a jugar, a ganar cualquier partido, en cualquier cancha. Y creo que, bueno, en base a eso los rivales hacen su partido. Y eso está muy respetable. Digo, ¿molesta cuando hacen esos esquemas que cortan tanto el juego, que se tiran al piso, que hace el tiempo, y más cuando se trata de un equipo grande como es Boca? No, no molesta para nada. Ellos harán su trabajo, nosotros nuestro. Después, quizá, imprecisiones, como pasó en el último partido, el último toque que nos faltó, quizá eso fue lo que no nos dejó llevarnos los tres puntos, pero nosotros estamos tranquilos con lo que venimos haciendo. Pupi, tenés mucha historia acá en Vélez, desde chiquito. Fuiste creciendo, te tocó pasar por muchas cosas. Estás llevando la cinta, nada más ni nada menos, sos el capitán de este proceso del gringo Heinze. El otro día te tocó volverte a enfrentar a Mauro. Habías tenido algún cruce en la bombonera, algún cruce. Digo, ¿qué podés decir del tema de Mauro con todo lo que pasó? Y más que nada que vos sos un pibe que se formó acá en Vélez y que tenías relación también con Mauro. Sí, no, de Mauro no voy a hablar. Todos ya saben lo que pasó. Y no, no tuvimos ningún encontronazo, salvo en la cancha de Boca. Ahí va y viene, pero que queda dentro de la cancha después. Ya no voy a hablar más del tema. Porque creo que nosotros somos los que tenemos que dar el ejemplo. Si seguimos hablando de eso, después se genera la violencia afuera y es lo que nosotros no queremos. Muy bien, pero ¿lo saludaste? ¿Se cruzaron o ni llegaron a saludarse? No, el saludo inicial y nada más. Muy bien, muy bien. Pupi, recién decía que sos el capitán. ¿Qué te genera tener la cinta de capitán después de tanta historia que tenés vos acá en el club? Bueno, un orgullo. Más después de tantos años en el club y que hayan pasado tantos jugadores también con esta cinta. Así que, nada, trataré de esforzarme, entrenarme día a día. También, bueno, la confianza que me dan los compañeros, que gracias a ellos hoy llego a esa cinta. Y trataré de seguir manteniéndome a este nivel y mejorando aún más para poder demostrarlo. ¿Cómo fue que te dijeron que ibas a ser el capitán de Vélez? Porque era un momento en que la tenía el Tonga, la cinta, se la afanaste, ya está, esta es mía, dijiste. No, no, fue decisión de Fabián, bueno, en su momento también de Gastón. Creo que, bueno, eran los tres capitanes, Gastón Díaz, el Tonga y Fabián. Y bueno, después del proceso que yo había tenido, con este tiempo que el Gato quizás y Fabián no habían jugado y yo era un chico del club que hacía mucho que estaba, se pusieron de acuerdo, lo dialogaron y la verdad que, bueno, muy contento a ellos, muy agradecido también. ¿Te imaginabas este presente que estás teniendo, Pupi, después de todo lo que te tocó pasar, de debutar de joven, con el Tire Gareca, de jugar copas, de vivir un momento complicado también para la historia de Vélez? Fuiste uno de los pibes que tuvo que poner la cara en un momento difícil de la historia de Vélez. Ahora poder disfrutar de este momento, y vos particularmente en un muy buen nivel, que ya no solamente el público de Vélez lo dice, sino que estás en la boca del periodismo en general, de la gente o del hincha que ve fútbol. ¿Te imaginabas este presente? Sí, bueno, uno siempre trabaja para eso. Quizás después de tantos tropiezos, de tantas piedras en el camino que he tenido, eso me ha servido a mí para tomar esta profesión de otra manera y verla de otra manera también. Así que hoy, como bien decís vos, disfrutando este momento y tratando de seguir haciendo las cosas como las vengo haciendo, que gracias a Dios estoy donde estoy. ¿Quién te ayudó en ese momento de las lesiones? ¿A quién te aferraste? Porque hoy son momentos complicados. Sí, bueno, familia, amigos. Y justo en ese momento, gracias a Dios, vino Gabriel. Que bueno, que él ha pasado por muchas de esas. ¿Por qué gracias a Dios? ¿Te ayudó mucho desde lo anímico? Desde lo anímico mucho, porque él también la pasó a este tipo de lesiones. Entonces estuvo mucho aconsejándome y mucho diálogo conmigo en esos momentos, en los cuales más lo necesitaba. Más allá de lo anímico, digo, también conoce el puesto. Me imagino que desde el doble sentido, ¿no? Desde lo futbolístico y también desde lo anímico, te habrá ayudado mucho Gabriel. Sí, sí, también, obviamente. Como jugador me ha hecho crecer un montón. Creo que a todo el plantel. Y creo que, bueno, lo reflejamos dentro de la cancha también, en el agradecimiento de él por cómo nos hace jugar y todo lo que nos inculcó desde que vino. Así que, como te dije, estamos muy agradecidos a él. ¿Cómo es Gabriel en el día a día, en la interna? ¿Es tan exigente, tan duro como se lo ve desde afuera? ¿Cómo es la relación con el plantel, teniendo en cuenta que sos el capitán del equipo? No, la relación con nosotros es excelente. Después, obviamente, a la hora de trabajar, te pide la misma exigencia que nos piden cada partido, pero la relación que tenemos nosotros hoy en día con él es muy buena. ¿Sentís que estás en un nivel para jugar nada más ni nada menos que en la selección, Pupi? Yo no soy quien para ponerme... Lo dijo el gringo, lo dijo en conferencia que quedó en trompo. Pero yo no soy quien para ponerme y sacarme. Yo solamente pienso... Pero sentís que estás haciendo bien las cosas, desde en cuanto al nivel, desde la persistencia, desde el equilibrio y desde la regularidad. Porque llegaste a un nivel alto y lo pudiste mantener. Sí, sé que tengo que seguir por este camino. Pero siempre pensando en Vélez. Yo no me saco de foco eso. Que eso es lo más importante para mí. Hoy estoy acá, tengo que entregar todo acá y dar el máximo. Después, si viene alguna otra cosa, bienvenido sea. Pero yo tengo mi cabeza puesta en metros. ¿Alguien de la selección ya te tanteó, te sondió? ¿O por lo menos se contactaron con Pablo Caballero? ¿Alguien te dijo algo o por el momento nada? No, yo por el momento no tengo nada. Así que tengo, como te dije anteriormente, mi cabeza puesta acá en dar el máximo en este club. ¿Y el objetivo de Vélez para este torneo? La gente está ilusionada. Están a tres puntos nada más. Más allá de que este es un torneo irregular. Y hace tres partidos que no ganan. Pero están ahí a tres puntos nada más. ¿Cuál es el objetivo de tu cantel? La verdad que la ilusión que tiene la gente es la misma que tenemos nosotros. Pero nosotros tenemos que estar tranquilos. Ir partido a partido. Y a medida de ir escalando, lo más arriba mejor. Nosotros obviamente, como lincha, queremos llegar a lo más alto que al final del torneo. Pero bueno, el tiempo dirá. Nosotros trataremos de seguir haciendo las cosas como las venimos haciendo. Y aún mejor. Así que después se verá. Pupi, reciente te preguntaba por el gringo Heinze. Y alguien de su cuerpo técnico me decía que cuando llegó te dijo algo con el tema de los cordones, ¿puede ser? ¿Alguna anécdota con el Diego? ¿Algo de eso? Sí, sí. Apenas vine. Porque yo, viste, había tenido la lesión del adductor. Sí. Había vuelto. Bueno, estaba de vacaciones en San Nicolás. Cuando viene él, quiere que yo venga para que me revisen los médicos para ver cómo estaba para arrancar la pretemporada. Antes de arrancar la pretemporada. Claro, sí, sí. Yo me vine en medio de las vacaciones y me vine por acá. Y bueno, yo pensé que no estaba. No habíamos tenido diálogo, ni no habíamos saludado, nada. Y salgo a entrenar con el cuerpo médico para hacer unos trabajos, para probar cómo estaba el adductor. Y como nadie a nadie estábamos solamente nosotros, salí con los botines desatados. Y salió él. ¿Para cuándo salió? Me dice, hola, buen día. El único que vi con los botines desatados fue al Diego. Así que tuve que agacharme y atarme los cordones. Sí, ahí nomás. Esa fue la primer charla que tuviste con el Gringo Height. Esa fue la primera charla que tuve con él. La primera, apenas no viven. La primera cruz. ¿Qué dijiste? ¿Llegaste a tu casa y dijiste tú, me mandé una cagada? Más allá de que era una tontería, ¿no? Porque era un entrenamiento común. Venías, estabas lesionado, estabas con el tema del adductor. En ese momento me reí porque la verdad que tenía razón. Pero bueno, quizá también la comodidad de estar siempre con el mismo cuerpo médico que inició, lo que ya nos conocíamos era otra cosa. Uy, te lo satás. Por las dudas te lo satás. Sí, y si no, le saco los cordones. Así no se da cuenta. Pupi, te voy a pedir unas palabritas del flaco Areca que te hizo debutar en el 2012 y que hoy está teniendo un gran presente la selección peruana. Digo, es muy distinto, o por lo menos desde lo que se ve de afuera con el gringo Heinze, pero me imagino que es otro de los técnicos que te ayudó mucho a vos también. Y sí, es como bien dijiste, el técnico que me hizo debutar. Estoy muy agradecido. Y bueno, ya todos saben el trabajo que hace el Tigre. Lo ha hecho acá en Vélez, hoy en día en Perú. Y ojalá que le siga yendo bien, porque la verdad que se lo merece. Es una gran persona, un gran técnico. Y esperemos que siga así. ¿Qué sentís que le falta a tu juego? A ver, si vos me decís, tengo que mejorar algo, seguir creciendo de esta manera. Quizás apuntarías un poco a la falta de gol. Más allá de que sos un jugador que se está lanzando al ataque, que se asocia bien, que pasa de mitad de cancha. Esa es la cota pendiente quizás que te pones, más allá de que el puesto no necesita tu puesto a hacer goles. Sí, quizás es esa. Pero yo igual siempre le digo a mis compañeros, porque me joden y todo. ¿Quién te jode? ¿Quién te dice algo? ¿Va a hacer un gol? No, le digo. ¿Va a hacer un gol? Yo tengo que defender. Mientras que el arco se mantenga en cero y hagamos un buen partido todo, yo con eso me voy contento. Después, obviamente que sería lindo hacer un gol. Si se da, bienvenido. Si no, seguiremos tratando de que no nos conviertan a nosotros. Bueno, hace más de cuatro partidos justamente que no le hacen un gol. Le tocó primero a Lucas Hoyos en el partido con Independiente, después vino el Concentral ya con Alex Domínguez y después los empates en cero. Pero digo, está pasando un buen momento la defensa, ¿no? Sí, pero creo que el equipo en general. Porque se ve el desgaste que hace en general el equipo, no solamente los defensores y el arquero, sino, fíjate, bueno, ahora le está tocando jugar a Lea. La anteriormente Maxi, el esfuerzo que hace todo a la hora de la recuperación de la pelota, de la presión, cuando no la tenemos. Así que eso es muy bueno y es meritorio de todo. Claudi, te lo tengo que preguntar, el tema de lo que fue la renovación de contrato. Porque se habló mucho de acá para afuera. De hecho, algunos periodistas han hablado muchas boludeces o algunas mentiras, como estamos acostumbrados, lamentablemente, de que salen muchas cosas. Y por eso está bueno preguntárselo a los protagonistas. ¿Qué se te pasó por la cabeza en ese momento? ¿Cuáles eran tus ganas? Más allá de que vos pusiste el gancho con una institución que te dio mucho a vos y que crecieron juntos, ¿no? Janetti Vélez es una historia que viene desde hace mucho. ¿Cómo fue el tema de la renovación? ¿Qué pasaba por tu cabeza? Nada. Yo sabía que tarde o temprano iba a llegar a un acuerdo con el club porque las ganas mías eran esas. Más allá de que, obviamente, puede haber un montón de cosas por fuera, pero mis ganas eran esas y mi cabeza estaba puesta acá. Así que yo sabía que íbamos a llegar a un acuerdo tarde o temprano. Por suerte se llegó y se concretó. Así que muy contento por eso. ¿De Boca te llamaron en ese interín? No voy a hablar. Cosa externa. Por eso te digo que mi cabeza estuvo en Vélez. Y nada más. Yo le voy a estar agradecido siempre al club. Porque es el club que me brindó todo. Así que, como te dije antes, se concretó y estoy muy contento y muy feliz. Muy bien, Pupi. Bueno, queda parte final del campeonato. El gringo tiene contrato hasta junio. ¿Te gustaría que siga? Para que sea un proceso largo, como quizás fue el de Ricardo Vareca, que después se terminó consagrando. ¿Lo ves para ese lado del gringo? Más allá de que es muy exigente en el día a día. Sí. Creo que tanto, bueno, tanto el hincha y nosotros de adentro queremos que él siga. Por el crecimiento que ha tenido tanto Vélez institucionalmente como nosotros, personal. Así que sería muy lindo que Gabriel siga con nosotros. Para cerrar, completa la frase vos. ¿Qué significa Vélez? Todo, para mí todo. Mi segunda casa. Gracias. Gracias. Gracias.